Hola, bienvenido a Mirada al Interior Podcast. Mi nombre es Rebe Contreras, Bioneuro Coach, Aroma Healer y Maestra de Meditación. Y este, nuestro espacio de conexión, sanación y liberación mental. Porque no somos aquello que hemos creído y creado con la mente, sino mucho, mucho más. Es por esto que hoy te invito a que demos juntos un nuevo paso hacia todo aquello que ya estamos listos para recibir. Así que, comencemos. Episodio 38. Casi, casi llegando a fin de año. Y bueno, definitivamente ya ustedes saben que aquí el micrófono se enciende cuando se siente ese llamado. Y pues llegó el momento justamente con esta pregunta tan fuerte que me empecé a hacer con algunos cambios que aparentaban ser insignificantes en la cuenta en Instagram, en el feed, en el acomodo que estaba haciendo. Y cuando me vi ahí como medio pegada diciendo, ay no, pero es que si empiezo a cambiar esto, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Mira, es que yo quiero la verdad es que limpiar todo lo anterior. Lo agradezco, lo honro, pero reconozco que ya no me refleja, que ahorita el estarlo teniendo ahí pues a nivel energético pues no está aportando, sino que más bien incluso me drena porque ya no lo siento en la frecuencia con la que estoy. Y cuando empecé a dudar de eso dije, mira, quiero hacer lo mismo que en el capsule wardrobe. Quiero elegir esas fotos que me gustan. Quiero pues ya agradecer y liberar todas las demás y borrar. Empezó el cuestionamiento. No, pero es que entonces no puedo volver a poner una foto que ya yo había puesto antes o no puedo volver a compartir algo que ya había puesto. Y ahí fue el primer por qué. ¿Por qué no puedo? ¿Quién dice que no puedo? Luego obviamente empecé a abrirme simplemente a esta parte creativa y empezar a permitir que la energía simplemente fluyera y me impactó muchísimo el resultado tan bonito que vi. O sea, allá en la parte, digamos, de la aplicación esta de preview que uno usa para ver qué cositas se pueden ir montando, me sentí tan conectada, tan llena de energía que realmente supe que era por ahí. Luego, bueno, como vieron en la publicación de hoy, pues hoy fue un tema importante también a nivel personal y ustedes saben que igual, pues bueno, aquí en esta tribu que hemos ido construyendo les tengo completa confianza y creo que desde la vulnerabilidad es realmente donde conectamos. Entonces fue un día importante porque fue dar el paso para distanciarme de una relación en la que había estado por 22 años. O sea, no estamos hablando ni de un día ni de un año y no quiere decir que alguno sea más importante que otro, pero fueron 22 años en que ni siquiera, digamos, de novios habíamos tenido un break. Entonces simplemente por esas mismas situaciones, desde el amor y desde la claridad y desde la coherencia, también se tomó la decisión de se requiere un espacio. ¿Qué pasa? Que aquí volvió a salir esa misma pregunta de ¿se puede o no se puede? ¿Por qué? Porque estamos muy programados en todas las áreas, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, lo que deberíamos estar haciendo, lo que no deberíamos de hacer, lo que la sociedad nos dice y realmente tenemos que empezar a entender que somos creadores y dueños de nuestra vida, que realmente nadie más está ahí para juzgar, para crear, para hacer, para decidir. O sea, y que podemos aceptar obviamente todos esos consejos, pero que es nuestra historia y que toca empoderarnos. Entonces en este momento pues ya, bueno, empezamos a hablar un poco de cómo iba a ser la dinámica, etcétera, y ahí es donde surgen el montón de ideas de lo que tenemos que estar haciendo y cuando nos vimos ahí justamente tomando decisiones muy nuestras, muy claramente pues movidos porque no era algo que se quisiera hacer, pero simplemente entendiendo que se necesita un espacio, que se necesita por primera vez en la relación porque nosotros fuimos de los que siempre dijimos nada. Si llegamos a terminar, desde que fuimos novios, si llegamos a terminar es porque es hasta aquí y no más. Entonces el ver que ahorita se llegó a un punto en donde ya pues no estamos juntos, eso pues es fuerte. ¿Qué pasa? Que entonces igual empezamos a llegar a estos acuerdos, acuerdos muy nuestros que igual que con el tema del feed en Instagram empezaron a surgir. O sea, y estará bien que hagamos esto y estará, podremos hacer esto de tal manera. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la separación tiene que ser en malos términos o que se tiene que hacer de una manera brusca, etcétera, y no necesariamente. Entonces todo esto que les estoy compartiendo hoy es justo para empezar a reflexionar de que nosotros somos creadores, de que nosotros somos quienes estamos decidiendo el rumbo que va a tomar nuestra vida. Si esto que estamos viviendo ahorita como un desafío, como un obstáculo, está siempre siendo guiado por nuestro propósito mayor. O sea, nada en la naturaleza se equivoca. Nada es porque, por casualidad, por error. O sea, y es realmente el aprender a confiar lo que nos va a permitir vivir una vida con mayor propósito, con mayor presencia. En todos estos días, pues obviamente personas allegadas, pues he recibido palabras súper bonitas, pero lo que me ha llamado la atención es que el común denominador ha sido, wow, Rebe, se te siente mucha paz, se te siente mucha tranquilidad, mucha seguridad en todo esto que estás haciendo. Y la clave es justamente eso, o sea, honrar el proceso de vida, reconocer que no estamos aquí por casualidad, reconocer que realmente la vida no está para revolcarnos o para hacernos sufrir, sino que realmente es un tema de aprender a alinearnos con ella, a fluir por la vida, por el proceso y el camino que tengamos que pasar. De hecho, algo maravilloso, o sea, entre los tantos mensajeros que yo tengo en esta vida y esas señales y demás, los mejores mensajes los recibo definitivamente de los libros, o sea, antes era cero lectora, pero así cero, y ahora, o sea, no me podría imaginar un día sin leer, y justamente, hacia como las frases que les he ido compartiendo en las mañanas, conectan y resuenan con mis procesos, de la misma manera los libros que van llegando, pues se van alineando, y en este caso, el que estaba leyendo, pues justo hablaba y mencionaba cómo las situaciones, los obstáculos que vivimos durarán el tiempo necesario hasta que nosotros lleguemos a comprender que la vida está a nuestro favor y no en contra. Eso, o sea, reconocer que de verdad, si nosotros seguimos pensando que la vida es dura, que la vida nos ataca, que todo es complicado, nosotros mismos somos los que lo estamos creando, que la solución va a llegar en la medida en la que nosotros también sembremos ese factor de confianza, ese factor de amor, ese factor de saber que estamos, pues, siendo divinamente guiados y sostenidos, o sea, el aprender a alinearnos con el ritmo en el que la vida nos va llevando. En este mismo libro, o sea, súper bonito, es el de la numerología del ser, que les había dejado por ahí la imagen también, se habla de que vivir no requiere justificación, y ese título así como tan, wow, me gustó, y ahí es donde ellos hablan, bueno, él habla que constantemente estamos intentando decir a los otros, o sea, estarnos justificando de por qué hacemos o no hacemos las cosas, y esto no es más que un intento de convencerlos, o sea, convencer a alguien más, pero lo que sucede inconscientemente es que ni siquiera nosotros mismos estamos seguros de por qué lo estamos haciendo. Entonces, doy esta justificación y ando por la vida con duda, porque yo mismo tengo dudas, porque yo mismo estoy buscando esa aprobación, ese voto de confianza, pero cuando hacemos una pausa, miramos a nuestro interior y reconocemos que se vale, se vale vivir, se vale aprender, se vale tropezar, se vale pausar, se vale acelerar, o sea, se vale ir al ritmo que nosotros sintamos, ¿ok? Y eso es, pues, realmente hermoso, y va a ser lo que nos permite reconocer verdaderamente nuestra libertad. Entonces, ¿qué pasa acá? Que bueno, hoy les toqué dos puntos, así como de mi historia, que puedo decir de algo tan, que podría verse como superficial, como un muro en una red social, y algo tan profundo como una relación de pareja de tantos, tantos años, pero que ambos coinciden en que al final, para mí, lo importante es el amor, lo importante es la lealtad, lo importante es la honestidad, y que si realmente he estado sintiendo que había cosas que no estaban fluyendo, y que se estaban justamente forzando, no era por ahí el llamado, que prefiero venir y hacer una pausa, hacerme para atrás, poder observar con calma y con amor y con intención todo, para ver cuál es el regalo para nosotros, que estoy segura que ese bienestar del que les hablé también en otro de las de las imágenes. Estamos bien, y no es vamos a estar bien, estamos bien ahora, porque estamos aquí, porque nuestro corazón late, porque hay un pulso divino que nos tiene presentes. En este mismo libro venía una analogía, digamos, hay una metáfora que él comparte, que era sobre recoger una manzana. Entonces, ahí dice, por ejemplo, que nosotros, el punto es, pues, llegar a recogerla cuando la manzana está lista, cuando está en su punto exacto, que no se trata de ir más rápido para poder llegar, y que cuando lleguemos no esté lista, o que cuando llegamos ya la manzana haya caído y que esté golpeada en el suelo, sino el saber llegar en el momento justo. Que para esto, pues, podríamos pretender, de, digamos, el que vamos a empezar a estudiar a fondo la naturaleza, el clima, etcétera, para poder medir tiempos exactos y todo, para poder llegar en el momento justo, lo cual no es real. O la otra manera es aprender a identificar esas señales, aquello que nos va a ir guiando, aquello que nos va a ir indicando que simplemente nos vamos a alinear con ese flujo, que la vida nos va a llevar en el momento perfecto. Ni antes ni después, a como ustedes saben que ha sido mi súper mantra, sobre todo este año fuertísimo, pero, pero que sigue saliendo. Entonces, no se trata de dejar de hacer otro montón de cosas en nuestra vida por estar ahí esperando a que la manzana caiga o no caiga, o más bien estar quejándonos de que, de que tenemos que ir demasiado rápido porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Es entender que los obstáculos no existen, son simplemente señales que nos están diciendo que podemos buscar otra ruta, que podemos desacelerar un poquito, que podemos empezar a revisar realmente qué es eso en lo que estamos poniendo nuestra atención, nuestra energía, si realmente estamos confiando o no estamos confiando en eso, ¿ok? Entonces, los imprevistos o desafíos también, o sea, van a depender del significado que nosotros damos. La naturaleza, pues, tampoco, tampoco es rígida, tampoco es así inflexible a como muchas veces nosotros empezamos a actuar en nuestras vidas. Entonces, simplemente para este, para este cierre de año, o sea, lo que quiero es eso, compartirles el que se vale ir más lento, el que se vale encontrar nuestro tiempo, nuestros ritmos, el no dejarnos influenciar tanto, no sólo por lo que otros puedan estar diciendo o no, sino de lo que nosotros mismos, a través de las creencias que hemos estado cargando, nos estamos repitiendo. Cuestionémonos, o sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esa duda de si puedo o no puedo hacer algo? Obviamente, alineado siempre con nuestros valores, con nuestra idea más profunda de conexión con el alma, reconociendo que todo aquello que nosotros le deseamos al otro nos lo estamos deseando a nosotros mismos. Aprender a integrar todo ese conocimiento que hemos adquirido, o sea, porque no se trata de más y más cursos, o más y más libros, o más y más reflexiones y publicaciones y cosas que vemos, sino la verdadera sabiduría, como hemos comentado ya, es el poder llevar a la práctica todo esto. Somos seres humanos, así que nuestra parte humana va a estar ahí, nuestras emociones van a estar ahí, esas sensaciones que puedan estar surgiendo, por ejemplo, en mí, miedo, incertidumbre, confianza, pero después vuelve a aparecer la duda, etcétera. No, o sea, venir y entregar, venir y alinearnos y venir y saber que estamos protegidos todos, no solamente tirando hacia un lado, no solamente queriendo que la vida me favorezca a mí ya, sino en el equilibrio perfecto que es el que rige todo. Así que, con eso dicho, pues, obviamente, fue compartirles un poco de lo que he estado, pues, dando vueltas por ahí, por mi cabeza también, y que lo empecé a sentir y que me emociona, o sea, me emociona saber que la vida no es un absoluto, que no es algo que ya está escrito, como se dice en piedra, sino que nosotros mismos somos creadores, que le vamos dando forma, que se vale venir y borrar imágenes, que se vale venir y darle un toque nuevo, que se vale venir y hacer lo que nos esté moviendo, que esas listas interminables que a veces hacemos de todo lo que tenemos que cumplir, y que a veces llegamos al nuevo año, no solo con las nuevas ilusiones, resoluciones, sueños, metas, sino que a veces nos quedamos cargando todo lo viejo. ¿Quiero mantenerlo o no? ¿Quiero llevarlo a mi intención o no? Y de ahí hacerlo, o sea, nadie nos está pidiendo que seamos perfectos, pero sí nuestra alma nos está pidiendo que recordemos el porqué y para qué estamos acá, y eso conecta siempre definitivamente con nuestro lado creativo, con nuestro lado haciendo todo aquello que nos apasiona, todo aquello que nos refleja, todo aquello que nos mueve. Así que dejemos de justificarnos, dejemos de estar literalmente pidiendo permiso inconscientemente para, para cada cosita que si hacemos, no hacemos, porque incluso en muchos momentos se puede tener una buena intención de, bueno, con tal de hacer tal cosa, entonces voy a evitar hacer esto, y al final, pues pueda que eso sea justamente lo que termina generando un conflicto mayor. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos, regalémonos estos días en que ya el año está por cerrar, para intencionar claridad, claridad hacia ese rumbo que queremos tomar, hacia donde la vida realmente nos va a estar mostrando ese camino, o sea, donde nos va a estar llevando, pero que realmente sepa que nosotros estamos dispuestos a fluir por la vida y dejar de resistir. Entonces, pues todos esos bloqueos que me frenaron este año, que a veces decía, no, mira, hoy tengo ganas de hablar, pero no puedo grabar ese episodio porque sigue una meditación, o al revés. Y no, la verdad es que abierto, abierto a expresar lo que sintamos, mirada al interior está aquí de verdad con un llamado grande a que conectemos, a que llevemos esa mirada, esa guía que ha estado ahí, o sea, eso que nos ha estado tocando la puerta para que realmente escuchemos todo eso maravilloso que está para nosotros. Así que quiero honrarlo, quiero que ustedes también lo reciban y quiero que juntos podamos crecer y llegar a ese siguiente nivel, ¿ok? Entonces les mando un súper, súper, súper abrazo, que el 2020 esté cargado de bendiciones abundantes, que realmente puedan llenar esa lista de intenciones con todo aquello maravilloso que ustedes pueden dar al mundo, lo que pueden aportar, cómo pueden contribuir con que realmente tengamos un mundo mucho más alineado desde la paz, desde el amor, desde la coherencia, y todo, absolutamente todo, se va a resolver. Todo pasa, todo fluye. Lo que ahorita vemos como dificultades u obstáculos, eso también va a pasar, y aprendamos simplemente a recibir el regalo que tiene para nosotros. Así que les mando de nuevo un súper abrazo, muchas bendiciones, y nos escuchamos en el próximo episodio.